¡Bienvenidos a un episodio más del Tour de Francia Modo Campeón! Tour de Francia 2015, patatín, patatán, esto, lo otro y lo demás. Allá, venga, vamos a empezar. Conservamos el mayor amarillo, que será nuestra guerra, es lo que nos tocaba hacer antes y todo eso. Y ahora vamos a correr la etapa número 6, Abbeville-Lavre. El Abre, vamos, dicho así. Estamos jugando el Tour completo. Y realmente esto es más bien una prueba porque lo tenemos muy complicado, es muy complicado el tema. Aunque mira, llevamos el mayor de amarillo, amarillo, mayor de líder, ya durante bastantes etapas. Lo cual, pues, es muy bueno. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ahí estamos con Peter Sagan, antes llamado por mí de forma recurrente, abusiva y desquiciante Paul Sagan. Que está en buen estado de forma, con la flechita hacia arriba, Benati, los demás, Sorensen, contador Stanifun y Fa, Sorensen cayéndose y Masca bastante flojillo. Y, al menos contador, pues, de salud, o sea, de energía, va bastante bien. Vamos a hacer esta etapa en la que no hay ningún objetivo, ninguno, el que nos dé la gana. Molaría recuperar el maillot de la regularidad, pero eso condicionaría el maillot amarillo. Así que, vamos a dejar las cosas como están. Y vamos a tocar un poquito a Rogers, así que vamos a correr con Rogers, que está ni fun y fa, pero es buen llaneador. Bueno, pasaremos rapidito esta etapa. Y, por supuesto, hacer limón, porque lo demás, en este modo, por lo menos, no sirve de nada. Vamos a comenzar. Ya empieza a moverse la carrera. Me acuerdo, cuando jugaba el año pasado, aquí yo solía poner a mi hermano. Mi equipo a tirar, a controlar, porque siempre tenías equipo, pero es que aquí, en este modo campeón, te quedas sin equipo. Están trabajando porque la IA se lo dice. Empieza la primera escapada. Machón de Buleg. No hay mucha gente, no... Es lo que menos me gusta de este juego. Los comentarios del director de equipo... Cuando haces una crono, te dice, dale, 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 cambia, corre, no sé qué, aunque vayas fatal. O te dice que estás agotando fuerzas cuando vas bien. No hay que hacer ningún caso. Es lo que peor funciona del juego y eso no ha mejorado. El breakaway es widening the gap, pero no hay nadie que es una threat a los overalls standings. El riders will be quickly set on the attitude to adopt vis-a-vis the wind, porque no hay que cambiar de dirección all the way to Lo Havre. Elありがとうございます. El racisme es más como un gato, con un buen fin, si en un grupo de brazo. Una hora y una hora de desgracia. ¿Qué es lo que no pierda? Aquí podemos ver que los escapados No Batchón No, WX Tiene 14 puntos en el sprint Pero la montaña nada Y Batchón tampoco De modo que Es muy difícil que nos quiten el maillot de lunares O sea que no, tenemos que preocuparnos Por estos escapados, estos hombres Tampoco en el maillot blanco En la compatibilidad sí Están, bueno, bueno Tampoco, 34 4 kilómetros lleva escapado Batchón Es la primera escapada que hace en este tour Luego aquí podemos ver como están trabajando Está tirando Batchón O su rendimiento, no sé exactamente esto Esto qué es Y en la general Pues a 14 y 15 minutos No hay que preocuparse Piano, piano Vamos a avanzar Maillotra Vamos a avanzar Pero aquí para vigilar sobre todo el avituallamiento de nuestros corredores. Que van bastante bien en esta etapa. Aunque no estamos todavía en la mitad de la etapa. Pero la carrera no está pasando demasiada factura. Eso es bueno. Aquí nos está dando consejos para ahorrar energías con el viento. Pero ya lo estamos haciendo. Entonces bueno. Vamos a gastar este tubito. En cuanto veamos que alguno. El tubito en gel limón. En cuanto veamos que alguno empieza a decaer. Pero vamos muy bien. Incluso contador está recuperando algo. Bueno no. Eso es una fantasía mía. Gracias. Adiós. ¡Challiele! ¡Challiele! ¡Suscríbete al canal! 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 Y es muy interesante... ¡Suscríbete al canal! 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 cara en la clasificación del mayor verde estaría muy bien llegar a parís con el mayor verde con sagan luego después tenemos montaña y va a poder disputar sagan con los sprinter los sprint intermedios nos quedamos sin batería con el dualsoft y ya estamos a 7 kilómetros sagan debería de estar más más adelante pero fijaros es que como hacemos en este modo campeón ahora mismo sagan podría llegar desfallecido a meta le hemos puesto a rueda bastante por detrás del grupo y aún así caros es que lo mismo me lo cargo está muy difícil este modo campeón qué hago aquí rebajo voy a cambiar de plato pero me voy a descolgar si hago eso 3 kilómetros y ahora es que me puedo quedar así que es más es que esto es impensable que no consigamos llegar a meta prefiero perder aquí unos segundos o un minuto que me va a costar el líder que entrar desfallecido pero fijaros que difícil voy a intentar usar lo que me queda de ataque y fijaros si lo hubiera hecho antes hubiéramos cogido una pájara muy difícil este modo campeón hemos tenido a sagan en el grupo tranquilo no hemos movido la carrera y aún así habéis visto lo que ha pasado vamos a ver si conservamos el líder bueno pues sí por los pelos supongo y la montaña también es un momento que no se olvidará pronto y que marcó su carrera vamos a aplaudirlo una vez más es uno de los líderes de este año aquí está el jersey de polka dot de esta Tour de Francia Petr Sagan él va a ser capaz de escoger este jersey en su tráfico vamos a esperar que él pueda añadir más bueno pues hemos aguantado el tipo podríamos haber hecho desfallecer a Sagan y haber perdido más tiempo esto es lo que hay no hay más es el modo campeón de modo que ya sabes si quieres dar alguna opinión al respecto te recomiendo que antes de opinar pruebes el modo campeón y valores por ti mismo las dificultades que tiene este modo vamos a ver el perfil de la siguiente etapa la general no ha cambiado en lo que respecta a nuestros grandes hombres este es el consumo de energía que podríamos haber hecho fijaros bueno pues se nos queda mejor un poquito mejor Sagan si hubiéramos cogido pájara pues estaríamos en peores circunstancias no hay bonificaciones ya por mantener el maillot ni ninguno de los maillot de recuperación como tuvimos al principio y estas son las tres etapas que nos quedan la siguiente L'Ivago Fouillers después aquí tenemos la crono por equipos el día de descanso y empieza la alta montaña estamos haciendo el tour completo modo campeón es muy difícil hacer honor al modo de juego pero bueno de momento seguimos siendo unos campeones igual que tú aguantando aguantando este tour completo también y siguiéndolo con la misma ilusión que le estamos poniendo desde aquí Richard Groy te saluda y te espera en el siguiente episodio hasta pronto